Oye Siri, ¿cómo estás? Nada mal, gracias por preguntar Un cuaderno repleto de cartas pa' ti La cosa que de aquel tiempo no supe decir Tengo tu foto en la puerta pa' verte salir Ya no hay espacio en el cel pa' volverte a escribir Siri, yo voy a darle que, que, que vuelva Y sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, yo voy a preguntarle, ey, ¿dónde estás? Que recupere la virginidad Haciendo el amor contra soledad Estas cuatro paredes se ríen en mi cara La cama la tengo de adorno y no puedo dormir Si la vida te pasa factura, ¿dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice, ¿por qué te fuiste en silencio? ¿Qué alarma tengo que poner pa' despertar contigo? Suplicando por la red de soy el más viral Nuestro apartamento tiene una pensiagonía Ay, de que me vale un techo si ya no es un hogar Y llevo la computadora loca Compleando por ti Ahora vuelvo a pedir Siri, yo voy a darle que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Si yo me pregúntale, ey, ¿dónde estás? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad, ey Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Si llamo y pregúntale ¿Dónde estás? Que recupere la virginidad Hacerme el amor con la soledad Oh, 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 oh No, no Delangelo, Delangelo No, no, no No, no, no